Capítulo 21, You Sold See My Scars. Esta vez no desperté a mi pobre chofer. Me tomé el primer taxi que pude encontrar y todo el tiempo escuchaba la voz quejumbrosa de Piglet diciendo no, lo vas a poner en peligro. No había poder humano que me mantuviera lejos de él. Era así de simple. Tan simple que hasta me percaté de que si teníamos una conexión era probable que supiera si estaba grave o seriamente herido. Yo había visto sus heridas sanar con rapidez infernal. ¿Qué era lo diferente ahora? Todas esas preguntas se agolpaban en mi mente, mientras tanto leía el Grimorio tratando de encontrar una respuesta para lo que estaba buscando. Ilusión, ilusionismo, pasaba las hojas leyendo todo lo que podía encontrar. Hasta que lo hallé. Ese maldito de James no iba a saber lo que lo había golpeado una vez que terminara con él, Piglet no podría tocarlo pero yo no era Piglet. Nadie me ponía correa. El taxi se detuvo en la casita de Puerta Roja. Pagué al conductor y esperé a que se marchara para golpear. Antes de que pudiera hacerlo las ansiosas manos de Camden me metieron de golpe por un pequeño espacio de la puerta. Me parecía increíble haber podido pasar por ese pequeño hueco de la puerta pero antes de que me dejara por ser apretado como una naranja en jugo me dijo sombrío. Tardaste demasiado. Lo siento hice lo más rápido que pude, tuve que tomar un taxi y, comencé a disculparme cuando vi a Xavi que venía con una palangana con vendas manchadas de sangre negra. El corazón casi me da un vuelco. Creo que la pequeña Bastetis vio mi cara de horror, porque me habló con rapidez algo acongojada. Parece muy terrible pero se va a poner bien, Cam dale algo fuerte que lo perdemos. Por un momento pensé que Cam me iba a traer un buen trago de vodka o algo así pero peló una pastilla con sabor a menta y me la empujó por la garganta. El azúcar va a impedir que la presión te baje de golpe. Dijo, si sigues empujando alcohol a tu sistema vas a terminar con cirrosis a los 20. Me sorprendió. Camden tiene esa cosa de que parece un tipo duro pero en el fondo sé que algo debe quererme. Me palmeó la espalda mientras Xavi se fue a la cocina y lentamente me condujo hasta el cuarto de Piglet. Estaba nervioso y asustado como un niño pequeño, por supuesto que lo dejaría guiarme a la habitación. Se detuvo delante de la puerta y apretando la mandíbula me dijo. Tienes dos horas antes de que se marche. Lo entiendes. Nada de andar mariconeando y perdiendo el tiempo. Tiene que recuperarse. Lo último que hizo fue apoyar su mano en mi hombro y apretarlo como para darme fuerzas. El vampiro se había ganado mi boca cerrada por un rato. No lo iba a joder llamándolo crepúsculo aunque me divirtiera hacerlo. Hola extraño. Dije entrando al cuarto con los ojos enfocados al piso. Si estás desnudo e impresentable mucho mejor. Todavía no lo había mirado completamente, tenía miedo de hacerlo y que estuviera irreparablemente dañado hasta para los niveles de un demonio. Su quejido y una carcajada lastimera me indicaron que estaba adolorido. Fue entonces cuando lo miré bien. Tenía una venda blanca alrededor de la cintura y un parche en el ojo. Parecía Sanosuke de Roruni Kenshin. Su pierna también estaba vendada. ¿Por qué no te curas como siempre? ¿Qué está pasando? Pregunté sin contener las lágrimas. Él me hizo espacio en la cama y golpeó como si fuera un perro que iría sin pensarlo, y tenía razón. Me senté más rápido de lo que alguien pudiera pestañear y decir. Anda que necesitado, lo abracé con cuidado y me le pegué a la cara. ¿Qué te está pasando? Repetí en un susurro. No me alimenté lo suficiente. Por eso no sano. Respondió con la voz dolida. Va a demorar un poco más que lo usual pero finalmente va a cerrar todo. Esto no es nada. Todo esto porque te hacen falta vitaminas y aminoácidos. Carbohidratos. Te compro unas barras de granola. Dije tocando la punta de su nariz y él amenazó a morderme el dedo. Supongo que te darás cuenta que no me alimento como un humano no. Dijo él sujetando mi mano con el brazo y pude ver unas cicatrices que estaban sanando, como si un tigre lo hubiera rasguñado. Oh si el bastardo es poderoso y lo sabe. No hablemos de James, ¿qué tienes que hacer para alimentarte? ¿Por qué no lo hiciste? Le costaba respirar las costillas le dolían. Apenas lo rozaba con mis dedos sobre la blanca piel de su pecho. No lo leíste en tu grimorio Lovely Pudding. La verdad era que sí lo había hecho. Había leído casi todo lo que había podido sobre demonios y sabía que se alimentaban de almas lo único que no sabía era cómo era el proceso. Nuestras casas acumulan almas para alimentarnos. Por eso siempre tenemos que servirles. Nuestro pago es en alimento. Los demonios no pueden manejar las almas para contenerlas como lo hacen los líderes de las casas. Y yo ya me pase mi cuota del mes. Tú, los Orlocks, si quiero alimentarme debo darles algún servicio. Me quedé sopesando qué podría hacer para ayudarle. Él no era nada más un mentor para mí. Él era mi compañero, mi amigo, mi amante. ¿Por qué Camden me dijo que tenemos dos horas nada más? Su mano reposaba acariciando mi cuello y mi clavícula. Podría quedarme a vivir así. Apenas me mejore lo suficiente me iré a presentarme a mi casa y seguramente me asigne en otro lugar. James dejó en claro que estoy en su territorio. Dijo haciendo una pausa. Tragué con dificultad y traté de no pensar en el malvado sorete que lo estaba apartando de mi lado. Si a James se le complicaran los planes, podrías quedarte. Pregunté aferrándome a esa esperanza. Definitivamente no. Lo de los Warlocks no pasó tan desapercibido tampoco. Georgie fue a buscarme algunas cosas que necesito y no puedo, no pueden verme. La verdad es que mi casa es sinónimo de esclavitud como dijiste. Y tú no tendrías que estar aquí siquiera. Le pedí a Camdem que no te dejara entrar ese malvado comilludo. Todos te prefieren rubio, esa es la verdad. Me reí con pesar. Piglet tenía que abandonar todo por ese demonio sin nombre que se había logrado colar en mi familia. No podía ser peor que me dejara a merced de él, después de lo que le había hecho. ¿Cómo podía marcharse sin más? Dejarme a mi cuenta. Me marcho contigo. Ni en tus sueños. Tu familia te necesita y esta familia que adoptaste te va a cuidar en mi ausencia. Xavi no abandonaría un hijo adoptivo a la buena de su suerte y Camdem es el padre Hortiva que realmente necesitas para vivir ahí afuera donde las sombras acechan. ¿Y qué es Georgie? Georgie es la conciencia que te falta, mal encarado mío. Dijo pellizcándome delicadamente la mejilla. ¿Qué tan grave es lo del ojo? Pregunte acercando mi rostro al suyo. Va a estar bien pronto. No no estoy ciego pero el bastardo tenía grandes uñas. Tu cuñado es una puta. Cuando me di cuenta que no podía estar más cerca de él sin besarlo comencé a hacer un puchero con mi boca pero no hizo falta que lo anunciara pues sus labios se encontraron con los míos aunque sabía extraño, como azufre. Me di cuenta que ese era el sabor de su sangre dos segundos más tarde. No te preocupes por jame memes. Pauline va a tener el corazón roto pero ese bastardo se va a acordar de no joder con mi familia. Dije apoyando mi oído sobre su pecho. Entonces sentí el tirón de pelo en la nuca. ¿Qué carajos hiciste Alan Woodhouse? Abrí mi celular y le mostré lo que había creado en el taxi camino a su casa. Un video perfecto de jame memes con una morena despampanante tal y como le había contado a PJ. Usé el truco de la ilucción para crear ese video. PJ va a cortar con él y todo listo. Va a tener que buscar otra familia a la cual marcar. Piglet se puso de pie en un salto y comenzó a gritar. Camdem. En la habitación entró el vampiro con los dientes fuera y transformado. Creí que te atacaban, idiota. Dijo con su mala pronunciación por la dentadura. De pronto volvió a ser el mismo y lo atajó a Piglet que no podía terminar de ponerse sus pantalones con las heridas. ¿Qué mierda está pasando? Te dejé veinte minutos Alan. Necesito ir a mi casa. Dijo Piglet y sus ojos ardían con llamas anaranjadas. No puedes. No puedes irte así sin decirme nada. Le recriminé todavía en la cama, sin entender. No te pueden ver así. Espera a que Georgie regrese de lo de William con la sangre de hada. Trataba de razonar Camdem pero Piglet lo ignoraba. Sangre de hada para que querría sangre de hada un demonio. El idiota le puso la soga al cuello de su hermana. No tengo tiempo. Tengo que pedir disculpa ya mismo. Si me arrepiento, quizás tenga una oportunidad. Dijo con ojos afiebrados y enardecidos. Si te presentas en tu casa para arrepentirte pueden castigarte por algo que no hiciste. No te voy a dejar hacerlo. En ese momento Ceretías agarró con su garra a Camdem del cuello y lo hizo volar por los aires golpeando contra el marco de la puerta. Chicos. Gritó Xavi transformada. Ahora sí que no entendía nada. Camdem sacó de nuevo sus colmillos y aparentemente su fuerza porque Xavi se deslizó debajo del agarre de ambos seres y me sacó arrastrándome del brazo fuera del cuarto. Espéranos abajo. Me empujó por el agujero de la escalera mientras lo sentía pelearse y rodar por las paredes literalmente. Camdem bajó sudando y con los ojos inyectados en sangre. Su remera estaba toda rasgada y tenía grandes heridas en el torso. Xavi me miraba con cara de reproche y vi que su índice estaba sangrando. Hice una runa de prisión en su puerta para contenerlo. ¿Qué mierda hiciste para que quisiera entregarse a su orlock? No sabes las cosas que le pueden hacer. Camdem salió como un rayo a la calle. Casi me lleva puesto en el proceso pero se fue dejando la puerta abierta por la que asomó la cabeza rubia oro diciendo. Dos minutos salgo y el otro necesita cazar. Traje la sangre de hada para curarle las heridas a Piglet me costó cinco monedas de la suerte de mi tesoro. 5. William es un usurero a veces. Xavi se acercó a Georgie y se puso a llorar en su hombro a lágrima viva. Ahora sabía para qué necesitaba la sangre de hadas heretías. Ya preciosa. Camdem va a estar bien. Preocúpate por el ser humano que se lo cruce y Piglet va a mejorar. Es una mala noche. Nada más. Camdem va a matar a alguien. Pregunté dándome cuenta que la bestia en él me había pasado por alto. Me llevé la mano al cuello. Camdem caza criminales tiene un don para encontrarlos pero sí, alguien va a morir esta noche. Dijo Xavi mientras Georgie le besaba la frente. Fue entonces cuando me di cuenta de los golpes a la puerta que estaba dando Piglet. Todo retumbaba. Nos van a descubrir con todo este despelote. Dije tapándome los oídos pensando en mis errores. No en esta clase de barrio. Me dijo Georgie quitando las manos de mis oídos y llevándome al living se sentó a mi lado. Me di cuenta que yo estaba temblando como una hoja pero no era por el frío, era porque el miedo es como un animal salvaje que nos arranca los pedazos cuando menos lo esperamos y no nos mata. Nos deja vivos con las heridas abiertas y cuando creíamos que éstas estaban cerradas, de pronto se abren supurando de vuelta envolviéndonos en nuestra agonía. Tenía ganas de gritar y rodar al piso para patear cosas como Piglet pero en versión humano. Ok le hiciste algo a James, Alan. Me preguntó Georgie que parecía terriblemente enfocado y tranquilo. Quizás si era la conciencia que me faltaba. Le enseñé el video que había creado con el hechizo de ilusión. Él frunció el rostro y se lo enseñó a Xavi. Bueno esto se arregla fácilmente. Comenzó a decir Georgie. Xavi se apoyó sobre el apoyabrazos del sofá. Ya no estaba transformada, excepto por los ojos amarillentos y gatunos. Tenemos que matar a James antes que lastime a alguien más. Soltó Georgie con una calma absoluta como si estuviera enviándonos a completar la lista del supermercado.